Hola, bienvenido a mi canal, si no me conocías, mucho gusto. Mi nombre es Isa López y el día de hoy voy a hacer un tutorial un tanto especial. Voy a enseñarte a tocar mi canción Eco Vivo, la cual lancé hace un mes. La puedes escuchar en todas las plataformas digitales, te dejo el link en la descripción. Y bueno, esta canción, obviamente que yo ya quería hacerle el tutorial. Lo que pasa es que lo estoy haciendo así de carrerón porque estoy haciendo un concurso en mi Instagram en el cual va a ganar el mejor cover y se podrá llevar un ukelele o una guitarra, eso es a elección del ganador. Entonces si ustedes residen en Colombia y les interesa participar, les dejo toda la información abajito también en la descripción. Quise hacer este tutorial para que ustedes puedan tener como un apoyo para su interpretación. Espero que les sea de mucha utilidad, recuerden que pueden dejar cualquier pregunta abajo en los comentarios o escribirme por mi Instagram. Bueno, esta canción solamente tiene cuatro acordes, están muy fáciles y no tiene ninguna variación. Entonces, súper breve, se la van a poder aprender muy rápido. Vamos a utilizar Mi menor, Re, Sol y Do. Solamente esos cuatro acordes y en ese mismo orden, ¿ok? El rasgueo que yo utilizo es el siguiente. Abajo, arriba, apago, arriba, abajo. Eso sería como en un acorde. Y luego cuando cambiamos al siguiente acorde, en este caso por ejemplo Re, entonces ya hacemos el resto del rasgueo. O sea, podríamos decir que se divide en dos. Entonces, esta sería la primera parte. Y luego la segunda sería arriba, arriba, apago, arriba, abajo. Se haría así. Obviamente que ustedes pueden utilizar otro rasgueo, pero pues yo les comparto el que yo uso. Para hacer Mi menor, vamos a poner nuestro primer dedito en la primera cuerda del segundo traste. El dedo en medio en la segunda cuerda del tercer traste. Y el dedo anular o tercer dedo en la tercera cuerda del cuarto traste. Y quedaría algo así. Mi menor. Para hacer Re, vamos a juntar nuestro primer, segundo y tercer dedo así. Y los vamos a poner en la última, penúltima y segunda cuerda del segundo traste. Así, quedan bien juntitos en las últimas tres cuerdas del segundo traste. Re. Para hacer Sol, vamos a poner nuestro primer dedo en la tercera cuerda del segundo traste. Dedo en medio en la primera cuerda del segundo traste. Y dedo anular o tercer dedo en la segunda cuerda del tercer traste. Quedaría algo así. Sol. Y por último, Do, que es el más fácil. Solamente vamos a poner nuestro dedo anular o tercer dedo en la primera cuerda del tercer traste. Así. Y ya. Ese sería Do. Y esos serían todos los acordes. Y entonces vamos a empezar con Mi menor. Que no se te olvide el sonido de la lluvia Cuando en los ríos no exista una gota más Que no se te olvide el olor de la madera Cuando nos quede un árbol en el cafetal No olvides lo que se nos regaló No olvides lo que nos unió Desde la manga en la que un día me senté Llego con llanto para que vuelva a crecer Corre hacia la montaña Aún no se va la luna Si no te alcanzan ellos No habrá de ruta luna Compartes mis latidos Nunca estarás perdido Y si algún día se apaga En ti queda el eco vivo Y así sería exactamente la segunda parte Después de aquí empatamos directamente con la segunda parte No hay como un puente Entonces No se me olvida que sentí el último día Y ya así seguimos hasta el final Como pueden ver es súper fácil No tiene variaciones No tiene nada raro Lo pueden tocar sin problemas Y aprenderla súper rápido Entonces espero que les haya sido de utilidad este tutorial Abajo les dejo la letra Y toda la información que ya les mencioné anteriormente Gracias por ver hasta el final Y nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!